Mami, yo se que tu no me esperabas Y este DMV Quiero que demuestres lo que sabes Y no dejes de santo y al mi rey Que te gusta modelar en la pista Y que te envidien las 7 mil El don de provocar a todo hombre Que solo sufrido la sed Así os viniste a buscar Y te pongo a sudar hasta la madrugada Quiero ahogarte de una cosa que es la que yo prefiero Quiero ver como te mueves Quiero ver como lo haces Quiero ver como pase por fase De ganar la hace Y en mi no te cuelga mai pa' que tu la pases No parece mover tu hermoso cuerpo Quiero ver como sudas dándole el movimiento Yo te doy lejos, tu lo haces lento Y los dos bien pegados de mente muy violentos Todas sabes que a mi me gusta bien pegar Siempre dulce y pegajoso mami como el verano Baila en la pista como tu prefieras Yo se que te gusta meterle como una fiera pues No pa' de bailotear, no pa' de tu de sudar No pa' de bailotear, no pa' de bailotear No pa' de bailotear, no pa' de tu de sudar No pa' de sanduriano, pa' de tu de sudar Quiero que demuestres lo que sabes Y no dejes de sanduriar mi rechazo Que te gusta modelar en la pista y que te envidien las que te envidienes En donde provocar a todo hombre que solo tu figura hace feliz Dice, así viniste a buscar y te pongo a sudar hasta la madrugada Báilame, muévete Súbete a la pista y conmé a sudar Báilame, muévete Súbete a la pista y conmé a llavear No pa' de bailotear, no pa' de bailotear, bailándome en esta zona En donde el cuerpo ya de temblar Templará como solo yo lo hago ya Ey, no te pares que ya me nervioso Llegó por el lector y como la yo voy buscando mi besar También le digo que suelta este crazy baby Para ti, mi lady, todas las noches me ve Y sedúceme en el tal Espera que no te quise y que cumpla lo que dice Que te pide las que vienen y a tu manche Báilame, si baila esto con locura, con soltura y locura Mientras que ella y se cura Ey, quiero que demuestres lo que sabes Y no dejes de sanduñar mi rellón Ey, que te gusta modelar en la pista Y que te envidien las que te envidien Ey, el sol de provocar a todo hombre Que solo sufrí y yo la sé Ey, así viniste a buscar y te pongo a sudar hasta la madrugada Esto fue todo por Majestic Diamond Music, la compañía Que viene a quedar con el canto Abusando Blink Music D&B Yo, yo